Ahora me toca a mí hacer reír a Joaco en un minuto. Empecemos. Yo estoy malísima, no sé qué me ocurre. Miráme, Joaco. ¿Por qué no me miras un minuto? ¿Por qué? Joaco, mirá bien. Joaco, ¿qué hiciste? Le hice esta cara. Esa cara. No falles, nunca. No, otro ronde. Segunda oportunidad. Joaco, mirá. Miráme. La silla la puedo tocar, ¿no? Sí. No sé, chicos, les juro que yo estoy malísima haciendo reír a la gente. La silla es de... Miráme, Joaco. No, eso no lo sabía, eso es lo obvio. Ahí te dieron. ¿No? No, 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 por favor, no. Eso, eso no lo haces. Yo soy un groso, mirá todo lo que me aguanté. Yo soy mala para hacer reír. ¿No? Me hable todo. Vamos. 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 Vamos.